Música Señoras y señores, con ustedes, nosotros. Ahora empieza Hola Hola 89, un programa potito. ¿Potito? ¡Muy potito! Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfón, braestán Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar Que ya pasó uno más Y en el reloj cantaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marileros, soldados, solteros, casa Los amantes andantes si alguno creó Procura vez Vistao Entre gritos y pitos los españolitos Dos enormes vaginitos Hacemos por una vez Algo a la vez Y en el reloj cantaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y en el reloj cantaño como de año en año Y en el reloj cantaño como de año en año Cerdos En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el al Y en el reloj cantaño como de año Y en el reloj cantaño como de año Y en el reloj cantaño como de año Gracias por ver el video.